Tu próximo viaje. Descubrí los mejores destinos y recomendaciones para viajar en Urbana Play Tour, con Sol Rosales. Súbite, que comienza el recorrido. Una de las maneras de vivir la ruta natural es a través de sus parques nacionales. Y en San Juan podés visitar el Parque Nacional El Leóncito, uno de los principales destinos de astroturismo del país. Pero además de la observación astronómica, te regala estos paisajes desérticos de altura donde podés encontrarte, por ejemplo, Pumas, Guanacos y Choique, que es el emblema de este parque. Hay caminatas de dificultad media y baja donde vas a encontrar también muchos miradores. Frente a la entrada del parque está Pampa del Leóncito, una planicie de 12 kilómetros de largo por 5 de ancho que por su suelo muy duro y el fuerte viento es ideal para practicar carrovela. Si venís, otro imperdible es Barreal, un pueblo que queda 35 kilómetros donde, por ejemplo, vas a encontrar bodegas que ofrecen visitas y degustaciones. Si querés saber más, podés entrar ahora a larrutanatural.gov.ar Los mejores destinos y recomendaciones para viajar los encontrás en Urbana Play Tour. Hago una columna de radio sobre el amor y no conozco a nadie que esté más perdido que yo.